Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir entre 2. Y sí, porque terminan en cifra para así que a cada uno. 12 entre 2 a 6, abajo 64 entre 2 a 32. Todavía son pares, así que de nuevo entre 2 arriba, 6 entre 2, 3 y abajo 32 entre 2, 16. El de arriba ya no se puede dividir entre 2, ya no. Es más, este 3 entre el único número de abajo que puede ser dividido exacto es entre este mismo 3 de acá. Y como justo 16 no se puede dividir exacto entre ese número, ahí queda. Respuesta, 3 dieciséisavos.